San Antonio, por el medio de este video y en nombre de Dios, yo pido porque la persona que te solicita sea escuchada, mi energía será su energía, ella o él podrá y tendrá la capacidad de canalizarte. Escucha sus palabras y atiende su plegaria. Oh, admirable San Antonio, tú que resuelves los conflictos del amor y das la dicha a los enamorados. Dios, concédeme la gracia de recuperar el amor que he perdido. Te indico que la persona amada se libere de la soberbia para que regrese arrepentido y me pida perdón por cada uno de sus desprecios. Que abandone la oscuridad, que atormenta nuestro encuentro. Aquel que no le permite disfrutar el amor que alguna vez nos unió. Te ruego que influyas y dejes caer tu voluntad sobre, menciona el nombre de tu ser amado. Para que pueda fijarse en mí y podamos forjar un gran lazo sentimental. Que me vea siempre, que se desespere por mí y que entienda que su mundo es mejor si yo estoy presente. Santo querido San Antonio, no permitas que pierda la batalla. Confío en todo tu poder y decreto el favor concedido. Poderosa presencia, yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Amén. Comenta la frase, poderoso milagro del amor. Y terminarás así con esta oración. Te invito a que refuerces con el video mostrado en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.